Hice Reserva En el momento de la semana ¡Ajgiende! ¿Dónde es? ¿Que andamos? Vaya mal, doble la cara No, mejor, pero ¿Se ha apagado compadre? Ya hace rato lo apague ya. ¿De ese? Ok. Andamos ya terminando. Terminando, terminando. Si, entre tres te sale más. ¿Para qué querés tres en estos pisitos? Ya, te cayó ya el. ¿Tres en estos pisitos para qué? Si risa da. Pecados. Pecados que hayas echado. Allá va de enganchado de la banda. Esa niña Irma. Hoy sí, hoy ha estado un poquito caliente va. No ha estado bueno el clima hoy. Ahí entró. Se ha gastado el material aquí. Gracias a Dios, otro día más ya. Ya está terminando la semana. ¿Ah? Ya anda echando ya por fin. Me mandamos la dos. Ya está terminando la dos. Te cerrar, tengo que entrar. Me mandamos la dos. Te cerrar. Te cerrar. Te cerrar. Te cerrar. Te cerrar. Te cerrar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.